Música Gracias por venir, recordad que estamos dorando. Está muy bien, estoy contento de estar aquí y nada, por invitarme y nada, cuando sea que la gente se anime y nada, dejé unos dineros, que todo ha ayudado a cuenta. Has estado practicando bastante, ¿no? He estado practicando, llevo un mes desde la final del mundo, enganchado a todos los directos. ¡Uuuuh! La primera vez que ya no se ha ocupado haciendo vídeos de Minecraft. ¡Muchas gracias! De mil, cuarenta y siete mil. ¿Por qué? 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 ¡Oh! ¡Cinco cincuenta euros! Tomaría más o menos directo, ¿eh? Tomaría no podemos decir nada, ¿eh? Oye, esto no le da, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, la nación, cuidado, la nación, cuidado, la nación, así, nos gusta para allá. ¡Vamos a darla, eh! ¡Vamos! 75.329 ... Me están fernos. ¡Que la materia premaria es tonto de clave! ¡Que la materia premaria es tonto de clave! ¡Se van a ver locura 76.000! ¡460 euros! ¡Si sumamos los suscriptores, deben ser 80.000! Este equipo de ganito... ...el segundo torneo préstico son... ...deca metro... ¡Adiós! 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 ¡No sé si tenemos el cheque preparado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bueno, ahí tenemos el cheque, sí señor! ¡Vamos a ponernos todos aquí! ¡Venga, ya, patito! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, vale, vale! ¡76.666 euros! ¡Hay que salir guapita! ¡Para todos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!